Renuncian al PRI Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macío, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga y anuncian la fundación del movimiento Congruencia por México. En conferencia de prensa el exsecretario de Gobernación agradeció a su partido por el apoyo, pero critica las decisiones que ha tomado el líder nacional de la agrupación Alejandro Moreno. Mujer come 34 hamburguesas en 10 minutos y gana concurso en Estados Unidos. Molly Scuala lleva 9 años consecutivos invicta. El concurso es celebrado en Washington por el Día de la Independencia y se lleva 2 mil dólares. Jasper Philipsen es el ganador del circuito de Bayona que corresponde a la etapa 3 del Tour de Francia. Con esta victoria Philipsen llega a sus 30 victorias para sus palmares de los cuales 7 han sido este año. El matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry al parecer está llegando a su fin. Los rumores de un costoso divorcio se escuchan más fuerte. De acuerdo con el periodista Tom Bauer, la pareja está pasando por problemas de dinero y esto sería el detonante para tomar caminos diferentes.